Sean todas bienvenidas aquí conmigo de nuevo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches donde estén mirando el video y a la hora que lo estén mirando. Les presento las uñitas de las manitas de mi mamá. Ella estuvo aquí conmigo como ustedes saben. Las que me siguen en Facebook miraron. Y aproveché para usar sus manitas para poner gel. Ella tiene las uñitas largas y pues ella no necesita uñas, no le gustan tampoco, pero le puse lo que era el gel. Este sí, vamos a poner el paso 1, 2, 3, limé las uñas, puse un deshidratador, puse primer y aquí vamos con el paso número 1. El paso número 1 es este, pues ahí dice base, que es de cualquier marca, pueden usar de cualquier marca. Yo no estoy usando la marca de los mismos gels. Este es una base que yo compré hace tiempo y la estoy poniendo, estoy poniendo mi base. Es el paso, el 1, ahí dice paso 1, paso 2, paso 3, pues este es el paso 1. Y lo pones y lo metes a lámpara por 30 segundos en lámpara LED. Lo metes ahí por 30 segundos y cuando sale ya sigue el color, que es el paso número 2. Como les comenté, ella escogió un color anaranjadito, que es el que vamos a usar. Este es el que les platiqué en mi otro video que compré, que les voy a hacer el sorteo, próximamente el video. Y les pido, chicas, que compartan mis videos para que esta familia siga creciendo y para que pronto ya yo suba mi video del sorteo, chicas. Pero bueno, este es el color que ella escogió. Aquí procedo a dar una capa de color. Voy a dar dos capas de color. Y aquí estoy dando la primera. Meto a lámpara, curo por 30 segundos. Y después doy la segunda capa. Y después solo pongo mi finish gel al final y limpio los residuos pegajosos. Cuando van a poner un esmalte de gel en uñitas, pueden limpiar con una brochita con alcohol, simplemente alcohol. Yo a veces nomás le paso el dedo por ahí para más rápido, pero es mejor y más. Cuando, como era mi mamá y pues como hay confianza, pues lo hago así. Cuando es así alguien que viene, que viene en piqui, pues entonces saco mi brochita con mi pastito con alcohol y lo hago así. Pero como había confianza con mi mamá, pues así lo hice. Disculpen por ustedes, porque yo sé que con ustedes debo dar lo mejor, chicas. Pero pues yo les muestro como yo soy. Yo no, no sé. Yo no sé si ustedes han mirado mi transparencia, mi honestidad con ustedes. Yo trato de ser así como yo soy. No, no, no sé, pues espero no ofenderlas. Y si las ofendo, discúlpanme. Pero aquí está mi propuesta. Yo les estoy enseñando cómo pongo yo el gel para quien se lo gane, pues ya sabe cómo usarlo. Este, pues pongo doble, es de doble. Yo pienso que es de doble capa de color porque su color sí queda bien bonito pigmentado, pero es para evitar que queden transparencias. Ya después solamente aquí voy a aplicar el top coat o el finish gel y lo vuelvo a meter a lámpara. Pero ya cuando aplican el finish gel es bien importante ya no dejar por solo por 30 segundos, sino ya se deja un minuto y medio o hasta dos pueden dejar para que quede bien, bien, bien seco y bien compactado. Aquí están las uñitas ya, chicas. Espero que les guste y esperen mi siguiente video con el sorteo. Dios me las bendiga, cuídenseme mucho, adiós.